Isabel Pantoja tendrá que enfrentarse a sus miedos muy pronto. La tonadillera actuará el 5 de mayo en Benidorm Palace con motivo del Día de la Madre. Según ha publicado su página web y la conocida sala de espectáculos, Vera Isabel costará entre 50 y 55 euros. Un día que será tenso ya que según ha confesado la cantante a fuentes cercanas, la exposición pública le da miedo y le preocupa, sobre todo al ser el día que se enfrente por primera vez a su público tras conocerse su pena en el caso Malaya. Recordemos que la artista ha sido condenada a dos años de cárcel y multa de 1.100.000 euros por un delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, su abogado manifestó el día en que se conoció la sentencia que recurrirán tanto a la condena de 24 meses de prisión como la multa. Aún así, esta no será la primera vez que Isabel Pantoja se suba al escenario enfrentándose a una dura realidad. En 1985 vivía una situación más dolorosa aún al retomar los conciertos tras la muerte del gran amor de su vida, Francisco Rivera Paquirri.